¡Suscríbete! 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 ¡Alabas a Jehová! ¡A Dios de los cielos! ¡A Él sea la gloria! ¡Alabas a San Dios! ¡Porque engrandecido! ¡Sus misericordia! ¡Sus misericordia! ¡A Dios de los cielos! ¡A Dios de los cielos! ¡Arriba la mano se arriba! ¡Arriba la mano se arriba! ¡Arriba la mano se arriba! ¡Vamos por Lima, Perú! ¡Felipe Pitarro Pérez! ¡Alabas a Jehová! ¡A todas las naciones! ¡Por los salabemos! ¡Porque engrandecidos! ¡Sus misericordia! ¡Fidelidad! ¡Mi Dios dura para siempre! Nunca se termina, porque tú eres bueno Porque tú eres santo, porque tú eres digno Alabada a Jehová, a Dios de los cielos A él sea la gloria Alabada a mi Dios Porque engrandecidos, son misericordia Son misericordia No importa lo que tenga que pasar Pongo mi confianza en ti Señor Y te alabo, a pesar de mis pruebas Es uno siete Dame Perú Alabale a Cristo Con la mano arriba Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive